Un chico del cual está completamente enamorado se dará cuenta que no es suficiente para ella, así que empezará a cambiar su forma de ser y comportarse de una manera un poco fría. Conforme pasa el tiempo, su cruz le gustará que se comporte de esta forma y aparecerán otras chicas ya que quieren salir con él porque se comporta de una manera muy genial. De todo esto, logra ver a Wataru que estaba cargando cosas para ayudar al comité de disciplina. Por esto, Aika se propone buscarlo por todos los lugares que se le ocurre. Mientras lo busca, se da cuenta que tiene sentimientos por Wataru y no ha dejado de pensar de él. Al final, logra encontrarlo pero se chocan ambos y por esto Wataru le pregunta el por qué tenía tanta prisa. Después de que Aika se tropezara con Wataru, él le comenta que estaba haciendo trabajo manual. Ella le responde que sí lo vio y Wataru se pregunta si por fin Aika le está prestando más atención. Mientras piensa en esto, ella se le acerca demasiado y le dice que huele a sudor. Por esto, se sabe que ha trabajado muy duro. Wataru al escuchar todo esto y ver que ella no se preocupaba por su distancia, le pregunta si sucedió algo bueno el día de hoy a ella. Ya que era muy raro que ella no se estuviera preocupando por su distancia. Ella le cambia el tema y le dice que está haciendo mucho calor. Wataru le pregunta si iba a algún lugar porque parecía que tuviera prisa. Pero ella le responde que al verlo, corrió inconscientemente hacia él. Wataru al escuchar esto se sorprende pero Aika le dice el por qué no la ha llamado ni escrito. Pero Wataru piensa en que no la ha querido molestar y por esto no ha hecho nada. Después de esto, Wataru al ver la actitud de Aika no puede evitar decirle que es muy tierna. Ella se enoja y hace pucheros al escuchar esto. Wataru también le explica que no ha podido hablar con ella porque está muy ocupado. Ella le responde que ya lo sabe porque él les ha escrito que estaban sucediendo muchas cosas últimamente en el trabajo a tiempo parcial. Wataru le dice que así es y les dice que gracias a ellas dos mejoró la relación con Ichinose e inclusive se hicieron más cercanos. Aika al escuchar esto le responde que eso es muy bueno pero siente un poco de celos. Wataru al ver la actitud de Aika se pregunta qué está sucediendo porque ella no preguntó nada y tenía una actitud muy sumisa. Por esto, Wataru rompe el silencio y le dice que hace mucho no hablaban. También le pregunta si ella se bronció. Ella le responde que sí y Wataru se acuerda de la foto que le envió a Shida. Aika al escuchar sobre la foto se pone nerviosa y le reclama si aún él tiene esta foto. Por esto, le pide su teléfono para poder eliminarla. Pero como Wataru no se lo quiere dar, ella intenta agarrar el celular pero Wataru la toma de su mano y por esto se pone muy cerca. Aika intenta aprovechar el momento para decirle algo a Wataru pero justo en ese momento aparece a Shida arruinando el momento. Después de esto, Wataru fue a comprar unas bebidas mientras que las demás hablan. Wataru llega y les da una bebida a cada una de ellas. También le pregunta a Shida por su club ya que no ha tenido mucho tiempo libre. Ella le comenta que pronto se acercará un torneo y por esto ha estado más ocupada de lo normal. A Shida también le pregunta si estaba bronceado. Wataru intenta responderle que así es pero se acuerda que él se negó a participar a la playa con ellas porque mintió diciendo que estaba trabajando. A Shida al escucharlo así le pregunta el por qué está tan nervioso. Wataru intenta calmarse mientras piensa en cómo decirles que salió con excursión de una chica de secundaria. Aika al verlo de esta forma le dice que se siente y le abre un cupo. También le pregunta el por qué Wataru está en la escuela. Él le responde que fue por su hermana ya que lo obligó a que ayudara a la escuela. También les comenta que la presidenta eligió a las personas lindas con habilidades sociales a ser touch. Por esto él está ayudando a las demás chicas a mover varios objetos. Wataru intenta mentir diciendo que Aika y su compañero eran los ideales para esto. Pero Aika lo interrumpe y le pregunta si de verdad piensa eso. Ya que le pregunta si a él le gustaría estar en el puesto del compañero de Aika. Wataru se niega ya que no tenía buenas cualidades. Pero Aika le dice que él fue quien defendió a Ichinose. Por otro lado Ashida sigue intentando molestar para descubrir si Wataru estaba intentando hacer una relación. Por otro lado Aika se pone muy feliz porque volvieron a hablar como lo hacían anteriormente. Por esto le dice que no molestará a nadie. Wataru cambia su cara y le dice que jamás lo hará. Ya que no se volverá a convertir en lo que anteriormente hizo. Aika intenta agarrar a Wataru pero se levanta y les dice que se vuelvan a reunir como lo hicieron hoy. Wataru y Ashida aceptan ya que era muy inusual que Aika les propusiera esto a ellos dos. También empiezan a pelear porque Ashida le estaba robando la bebida a Wataru. Aika al verlos que estaba muy juntos los separa ya que tenía un poco de celos. Si llegaste hasta este punto del video déjame la palabra gaseosa en los comentarios. También no olvides darle me gusta porque estos videos son muy complicados de hacer. Pero si llegamos a la meta de 100.000 me gustas en este video traeré la siguiente parte. Dicho esto continuemos. Después de esto en el trabajo de Wataru él le da las gracias a Ichinose porque gracias a ella podrá asistir al festival escolar. También se siente muy orgulloso porque le comenta que se ha vuelto una persona muy confiable lo que la pone bastante feliz a ella. Después de esto al siguiente día empieza el festival. Mientras que el presidente del consejo estudiantil da un discurso las chicas no dejan de mirarlo porque es muy atractivo. Por otro lado Wataru siente un poco de envidia porque el presidente tiene cautiva a todas las chicas. También observa que Aika está presente y se da cuenta que su papel es de un personaje secundario así que intentará esforzarse un poco más. Después de esto Aika y su compañero se reúnen con estudiantes de secundaria entre las cuales está Sasaki. Después de presentarse a todos el chico el cual también se llama Sasaki les dice si les interesaba saber algo. Una de las chicas le pregunta por la relación que tienen ellos dos. Sasaki se avergüenza pero Aika sin dudarlo no niega diciendo que solo son compañeros de clase. También les dice que de ahora en adelante no dirán nada de información personal mostrando un poco su lado frío. Mientras recorren la escuela Sasaki le pregunta por la hermana de Aika ya que hace tiempo no la ve y quiere volver a verla. Aika al escucharlo decir esto no quiere y le dice que en otro momento ya que todo fue muy repentino y es muy egoísta con su hermana. Las chicas los interrumpen y les dicen que ama los uniformes de esta escuela. También le dicen que quieren unirse porque admiran mucho a la presidenta Shinomiya porque es su inspiración. Mientras hablan sobre esto son interrumpidos por un grupo de chicos que estaban intentando molestar a Reina. Aika al ver esto sin dudarlo se pone ante ellos y les pide una explicación. Ellos intentan decirle cosas lindas y molestar a Aika pero esta en pocas palabras le dice que la escuela de ellos no necesitaba a niños inmaduros como ellos. Uno de los chicos le intenta reclamar el por qué les dice eso si viajaron desde muy lejos hasta esta escuela. Pero Aika le responde que ella ni tan siquiera la escuela les pidió que vinieran aquí. Después de esto por otro lado Sasaki se dice a ella misma que la próxima vez tiene que venir con Wataru. Mientras caminan con dirección a la cafetería los chicos de antes se disculpan por su forma inmadura de actuar. Después de esto mientras hablan Aika y Sasaki ven a Wataru. Sasaki lo reconoce y va hacia él. Mientras que por otro lado sorprende a Aika y el otro Sasaki. Wataru se da la vuelta y observa que vienen ellos y también Aika la cual estaba muy enojada. Él intenta hablar con Sasaki pero llega Aika con una sonrisa muy sospechosa. Por otro lado las compañeras de Sasaki llegan y empiezan a hablar con Wataru. Ya que empiezan a contarle todo en lo que ha ayudado Wataru a Sasaki y él junto con Aika reaccionan sorprendidos. Pero por el lado de Wataru cada vez se ponía más mal. Las chicas le dicen que cuide mucho a Sasaki pero ella les dice que era muy tarde porque tienen una relación muy profunda. También les revela que salieron hace poco y por esto Wataru le dice a Sasaki si no puede hablar de eso. Sasaki muy avergonzada se lleva a sus amigas. Por otro lado Sasaki deja a Aika y Wataru porque la conversación estaba muy tensa. Cuando se quedan solos Aika se lleva a Wataru para hablar con él. Al final también se encontraba una Shida y ella como siempre empezó a meter fuego a la fogata. Al final a nuestro prota no le quedó más remedio que explicar todo y Aika le pide su teléfono. Ya que a pesar de haber contado toda la verdad esa foto para ella es vergonzosa. Wataru le responde que no se preocupara porque la observaría de vez en cuando. Aika decide dejarlo pero le dice que a cambio debería pasar más tiempo con ella. Wataru se sorprende al escuchar esto y Aika le dice que si tiene tiempo para demás personas que guarde un poco de tiempo para ellas dos. Después en la noche empezaron a hablar por chat para ver dónde podían salir. Aunque era bastante complicado pues tendrían que llevar a la hermana de Aika. Al final quedaron a estar en la casa de Aika para pasar el rato. Y Wataru al oír esto se pone demasiado feliz hasta que Aika lo calma. Aika también le pide muchas cosas a Wataru de que se confortara muy formal pero a Shida la llama para decirle que entiende cómo se siente. Pero también debería entender a Wataru y no ser tan duro con él. Ya que si seguía así la distancia volvería a aparecer y se volverían a alejar. Aika al escuchar esto se da cuenta que ella tiene razón y abraza a su hermana para tener un poco de reconfortación. Y hasta aquí termina este video. Si quieres la siguiente parte déjame un comentario diciendo parte 12. También no olvides darle me gusta ya que la meta es de 6 mil likes para traer la siguiente parte. Si te gustó el video suscríbete y dale me gusta para traer más de este tipo. Te estarán apareciendo dos videos igual de buenos a estos así que ve a verlos. Dicho esto nos vemos hasta la próxima.